hoy vamos a meditar en este principio verdad conciencia o la fuerza vital y ananda es dicha tomemos conciencia del ambiente conciencia del ambiente que te rodea y luz el aire Este planeta Tierra es en el que estás sentado y estás bajo la influencia de la gravedad de la fuerza gravitatoria La gravedad proviene de la Tierra y te mantiene atada a la Tierra Estás atado a este planeta Tierra por la gravedad Entrégate a la gravedad Entrégate a la fuerza gravitacional de la Tierra y relajate Esto es lo que hacemos todas las noches cuando nos relajamos para dormir nos entregamos con el 100% a esta gravedad que nos relajamos con el poder de la Tierra Mata Vishram Kertseghe Kampuri Tarashe que se sartén Al caminar, al pararnos, al saltar, estamos siempre jugando con la gravedad de la Tierra. Y cuando nos acostamos a dormir, nos entregamos totalmente. En este momento, entrégate con el 100% a la fuerza gravitacional del planeta. La Tierra es verdadera en este momento. También lo es tu cuerpo. Tu cuerpo está sentado en la Tierra. Esta es la verdad. Abraza esta verdad. Honra esta verdad. Nadie puede refutar tu existencia en este momento. La existencia de tu cuerpo en esta Tierra en este momento. Honremos nuestra propia existencia, nuestro propio cuerpo y esta propia Tierra como verdad. La Tierra es verdad. La Tierra es verdad. Es lo que se puede ver con la Tierra. La Tierra es verdad. La Tierra es verdad. No hay nada. No hay nada. En este momento cualquier cosa que ocurra es verdad, solo verdad, y honremos esa verdad. El aire en este momento también se mueve adentro y afuera del cuerpo, esta es verdad. Tienes una mente, pensamientos, sentimientos, sentimientos que surgen y desaparecen, eso es verdad. Honra esa verdad sobre el mundo, sobre tu cuerpo, sobre tu respiración y sobre tu mente. El aire en este momento. 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 Todo lo que es conciencia, sabe y hace. Cada célula en nuestro cuerpo es viva, conciencia. Toma conciencia de cada célula de tu cuerpo. Cada una de ellas está llena de vida, de conciencia. Chitana-tha-lakshanhen, jana-artu-terna. Chitana-tha-rsamhsabhichadhi-tapinti, chaitanhenhen. Chitana-ra-la. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba, abajo, a los costados, al frente y atrás. Todo es vida, todo es conciencia. Tú eres esa fuerza vital. Reposa en tu ser. Gracias. 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 Thank you. 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 everybody. Thank you. , everyone. Thank you. Thank you. Thank you. and we march behind over this place andалось twice and there's another place behind the infinitive dynasty. Relájate, reposá, descansa. Otra inhalación profunda. Exhala y despacito puedes abrir los ojos. Esta es la verdad, conciencia y dicha.